¿Presentaste? Dale, 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 dale. ¿Qué querés que tú dices? Soy Cristian de Dolores, tengo 17 años y me gustan las chicas. Me gustan las chicas. Este es un poco más conocido, a ver. ¿Ferdón? No te conoce nadie. Es que pagó la multa de 107 pesos. ¿De dónde? De Lesama. ¿De dónde son? Ah, de Wilde. ¿Estás dormido? Dejate a hablar al pedo viejo, voy. Decís, ¿quién de y de dónde son? De Dolores, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te llamás? Gustavo Burk. Decís, ¿en qué máquina te viniste acá? Hiciste 240 kilómetros. No la voto a mí. En Modena 2006. Acá tenemos a otro de Club. A ver, presentaste. Hola, yo soy de Cimetango. No me conocen por otro nombre. Yo soy Alejandro. Y me parece, bueno, no sé si algunos tienen, la conocen. Yo tengo una Rouser. Una bajaja. ¿Qué dice? ¿En el tanque en Asta dice qué? Sabita Babi. No, no dice. Eso lo inventé yo. Ah, lo que viviste bueno. Se llama así, pero no lo dice, sí. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Bueno, listo. ¿De dónde sos? Yo de Azul. ¿De Azul? De Azul. Pero próximamente de acá de Tandil. ¿Y por qué venís tan seguido a Tandil? Tengo mi novia acá, la Moni. Bueno, y acá 30 integrantes más. Rodolfo. Presentate. Rodolfo. El Nick, ¿cuál es? Rodoter. Rodoter. ¿De dónde? Lanús. ¿Cuántos kilómetros hiciste para llegar acá? ¿Cuánto hicimos? ¿400 kilómetros? 440 kilómetros. 400 kilómetros. 440 kilómetros. Decime que te viniste en una 125, ¿no? No, una Rouser 220. Qué grande, la única 220 que hay en el encuentro este. La única que vino por ahora. Muy bien. Bueno, y yo soy Adrián, Adrián de Dolores, y así se termina todo esto, el Club Bajaj, el Club Bajaj, que ha llegado a Tandil, al moto asado, que ya se termina. Vamos, Tandil. Pucho, pucho, pucho. 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 Gracias.